... Esto ocurrió en el partido Carolina Salvatore. Lo que ocurrió en el partido es que, si bien en un comienzo tuvo más el balón el equipo de Cusco, la posesión era Sporio Bancayo quien llegaba con algunos remates, como por ejemplo este que vemos en pantalla, y que se generaba a partir de situaciones donde Sporio Bancayo podía ingresar al área. Algunos centros también que se iban pasados y decíamos más chances para un equipo guancayino que había tenido un poquito menos el balón, pero que había probado en profundidad en mayor oportunidad. Se iba a ir el primer tiempo sin goles, con situaciones polémicas también hay que decirlo. Esta fue para mí una de las más interesantes que ha tenido a través de la llegada de Caraza. Se metía después de que Peña jalara la marca. El último remate que venía desde afuera del área por parte de Cusco. Y así un 0 a 0 que nos llevaba al entretiempo a seguramente replantear las cosas. Y claro que se replanteaban porque se vio en los segundos 45 minutos un equipo de Sporio Bancayo que tuvo más agresividad, más llegada con el ingreso de este hombre que era Ángeles por el lateral izquierdo. Marcaban este gol y le cobraban posición adelantada. Una posición adelantada que nunca existió. Wilmar Valencia que se enojaba. Ahí está. Otra vez la repetición. En esa línea parece que... No están en posición adelantada. Jaime lo decíamos. De acuerdo, no hubo, no hubo. Y después situaciones como estas con Bimbela. Bien, ahí pinto. Con alguna que otra aparición. Y un pinto que claro, se hacía la figura del partido precisamente por estas atajadas. Que lo ponían mano a mano con algunas jugadas y donde él terminaba resolviendo. Esta fue una de las mejores para mí. Termina sacándola. Y ante la búsqueda tanto de Cusco como de Sporio Bancayo se generaban los espacios... A esta otra de las atajadas, ¿no? Se generaban, decíamos, los espacios para que puedan ingresar. Los últimos minutos parecía que se habían firmado la pipa de la paz. Sí, no querían, no querían. Ya no, no querían más. Firmaron un empate que no les conviene a ninguno de los dos. Sporio Bancayo no les conviene de rumbo o camino a la final, ¿no? Claro, Carito. Aquí los dos equipos pierden dos puntos. Increíbles. Increíbles. No, y en el caso de Cusco...